Música Viajeros, no lo podemos creer, estamos en Aguascalientes Esto es muy especial para nosotros porque fue donde nos conocimos Y estamos caminando en la calle prácticamente donde nos conocimos Este lugar ya no está, se llama Bar... Escargos Escargos De hecho fuimos a buscar un bar que nos gustaba mucho, que era de jazz La música estaba súper rica, pero desapareció Bueno, esperamos encontrar un nuevo lugar nuestro Pero hay mucho más lugares todavía que conocer Y apenas vamos llegando Y ya hace un caldorón y es enero Música Uno de los famosos lugares de Aguascalientes es el Café El Codo Y ahora vamos a tomarnos un cafecito porque hay que aprovechar que hay internet gratis Bueno, ya estamos más relajados Porque ya encontramos el internet Y en casa no tenemos internet Y venimos al centro histórico de Aguascalientes Y no podíamos quedarnos sin estar en el Café El Codo Aquí encontramos el internet y además estamos echando unas chelitas Estamos planeando todo el viaje Necesitamos internet porque donde nos esperamos no tenemos No podemos vivir sin internet Y bueno, vamos a empezar a editar los videos para subirlos para que los vean Y a dar un recorrido por aquí Una de las partes principales aquí de Aguascalientes es esta Plaza Mayor que se llama Plaza de Armas Y aquí tenemos a la derecha la Excedra Se supone que donde está esta águila es el centro del mapa de México Es exactamente el centro del mapa de México Y bueno, ahora está adornado por las cosas navideñas que ya están por quitar Allá tenemos el Palacio de Gobierno Ay, que bien, extrañaba mucho este lugar Un gusto Algo que no podemos pasar si venimos a Aguascalientes es comer en Las Antorchas Ese restaurante que está allá, ahí comes, bueno, bonito y barato A mí me gusta mucho, yo solía visitar mucho este restaurante de Las Antorchas Cada vez que venían unos amigos o familiares Los recomendaba ir a Las Antorchas porque está muy muy rico Comida mexicana y típica de Aguascalientes también Y ahora vamos a comer A ver si tienen algo sin carne Y además ya tienen mesitas aquí afuera, eso no lo tenían Ya llegamos al puente, en la frontera Ya estamos entre Laredo y Nuevo Laredo Bueno, ya estamos en Nuevo Laredo Y ahora a ella la detuvieron Bueno, no la detuvieron, tenía que sacar un permiso Un permiso para poder estar en México Y el permiso cuesta 390 pesos Y ahora a ella la detuvieron, tenía que sacar un permiso Y ahora a ella la detuvieron, tenía que sacar un permiso Y ahora a ella la detuvieron, tenía que sacar un permiso